Necesito esas manos arriba que salimos en la foto Arriba, arriba Oye dentro de un ratito Que me hice esa foto En mis redes sociales vuelvo a repetir Juan Carlos Almanza, Facebook, Instagram Hermita de Burgos Un placer de estar aquí esa noche con vosotros Tienes esas manos arriba Tienes esas manos arriba Tienes esas manos arriba